Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. ¿Te pongo la minucía en escalera o quieres que te la ponga en puerta? Voy a quemar con la mira. Voy a quemar con la mira. Ya me di cuenta, ya no te preocupes. Al toque. Mi huele, la otra, mira, la pones aquí. Estoy para servir, vale, para las que necesitas. Quemo, quemo con ella. Pero sabes que vale, para no tener maverick, ¿no? Vale, patrón. A ver, si tenéis maverick la pongo ahí, si no quemo. Si aceptamos la encuesta que ganamos, una play 5 cada una. Ey, te ha gustado, eh, mi huele. ¡Joder! Casi te muere esa zona. Te voy a pegarse de vita, chico. La agonía. ¿Veis algo? Uy, tienen una Cali. Cali en la andilla. No veo nada por cámaras, eh. Tampoco se quedan muchas. ¿Nash? ¿Quieres un Nash por gimnasio, eh? Sí, sí, sí. Te abren, tía, ¿o no? Qué base, buenísima ella. Muerta, Sofía. Me han abierto una, eh. Me he quitado. Vale. Un niño, casi te hacen un piercing. Escucha, he quitado dos 6, eh. Vale, este mató a Sofía, pero faltas, ¿verdad? Sí, falta. No voy a que esté de vida. Aquí, en dormitorio. Acercaros algunos. Voy. No he visto ya. Con la mato. Ese no era mi paquete. Era, han abierto, han abierto, ¿no? Hay otro, hay otro. Sí. Eh, eh, eh. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Dormitor. ¿Mierda ese? Sí. Escúchame, hay uno fuera rappelando y la Kali también está fuera, eh. Están los dos fuera. Vale, vuelvo a punto. Trust me. La Kali está esperando que pasemos alguno y el otro está rappelando por aquí también. Te ganamos por tiempo. 10 de vida, niña. Voy a jugar el más cabón que pueda. Pero que... Te veo que... ¿Dónde, Sara? Puerta de garaje, la Kali. Vale, Sara, voy para la puerta de garaje. La puerta de garaje. No sé si me está fusillando, eh. Tranquila. Me lo quiero piquear, eh. Que alguien pueda dejar la cámara de garaje. De brecha me dan. Vale, tengo C4 abajo en bomba, por si entran. 30 segundos. Uno en brecha y el otro en la puerta de garaje. Tira humos, el de brecha, o flashes, no está muy claro. ¿Puedes coger la cámara de garaje? Ahí. Los míos, a la izquierda. Pues si se ve. No sabe tirar humos. ¿Dónde estás? Ya, sepo. Bridge. A eso sí está ahí avispado, eh. Para robar. No está ahí, Sara. Bueno. Se ha llevado, se ha llevado. Se está subiendo arriba, Alemania. Entran... En cocina ya. ¡Hueva! ¡Puta, puta, puta! Es Calimero. Blanco y negro. Me mató. Me va igual. Me pongo detrás de cajas. Vale. ¿Uno va para bar? ¿Pasillo de cocina? Y van a su bomba. Tiene que unas pruebas, ¿vale Sara? Pobre todos le pruebas, porfa. Sí, sí. Pero estoy sin pitear. Porque es que me la va a pegar. Acá lo sigue ahí, ¿vale? El otro está pasillo de cocina. Sí, sí. Pero estoy sin pitear. Acá lo sigue ahí, ¿vale? El otro está pasillo de cocina. Sí, sí. Pero estoy sin pitear. Pasillo de cocina cerrape aquí a la ventana. A ver si me llego. Creo que está poseando, ¿eh? lentamente. Ok. No, sigue ahí, Sara. Ya estoy escuchando a alguien, tío. Sigue ahí, tranquila. ¿Dónde está? ¿El cerdo? No lo sé, no lo veo el otro. Tengo que vigilar a esta señora. Sigue ahí, Sara. No sé dónde está el que queda, pero en cocina no. Yo tengo aquí el cuerpo de Dream, tío. Gracias por estar con la pierna ahí. ¿Va a dronear, Sara? La pipa empieza a avanzar, ¿vale? ¿Vale? Garaje, ¿no? Sí, bajo a apoyar. ¿Muerta la Cali? ¿Dónde? Mira, 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 mira. Qué triste triple match. Me ha puesto unos alambres, ¿eh? Te la mire yo, Sara. Si tienes la mira, tío. Da igual, pero ¿y la quién hago, no? Ay, no he escuchado. Está en Alemania, ¿eh? Me abren un trocicito. He dicho que te miras, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No me hagas. Casi se trae una bomba, debes defenderla. Me abren un trocicito. La trocicito en el tejado. Hay alguien con granadas. Y una Ivana. Y una Ivana. Mi prima, ¿no? Ah, vale, está en la mira. Eperve. Yo tengo la ventana, de la sección. Estoy haciendo rato. ¡Ah, Cepo! Cepo, chicos. ¿Dronean por la ventana de gimnasio? ¿Dronean gimnasio? ¿No ha visto un dron? Chicos, estoy sola en punto. Necesito un poco de ayuda, ¿eh? Yo tengo gente en C.B. Me han droneado otra vez. Yo te tengo gimnasio. Yo te tengo gimnasio, tranquila. ¿No va a la bridge esta gente o qué pasa? Vea. ¿Han bridgeado a Tenean o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo va? ¿Hay uno fuera de jacuzzi? Me han roto cámara. Ace fuera de jacuzzi. ¿Hace rapper en jacuzzi? ¿En jacuzzi? ¿En rap? Yo en el dormitorio. ¿El tejado? ¿Sigue endroneando gimnasio? ¿Cuidado por Alemania? Alemania, Alemania. Por eso. ¿Me ha visto un dron otra vez? 40 segundos. ¿Son tontos o qué les pasa? Yo sí. ¿Por qué? No, tipo ellos. Que uno no habrá. ¡Mete tan corre, pequeño Timmy! ¿Dónde habías puesto el arma esa, Estevin? En... Ministers. Pues la han roto, ¿eh? La han roto, ¿eh? Subo. Está volviendo gente por la ventana. ¡Ah! ¡Ah! Hostia, está en construcción. El último ha tocado. 9 segundos. ¡Ay, que ha entrado justo! ¿Qué? Es que si no, luego... Bueno. Que no, a rapper inversor. Me he tocado uno, me he tocado uno. Ah, vale, son... Es que luego un rapper inversor me arranca en la cabeza. Estiré mal en el construcción y no escucho nada. Dicho de otro forma, que nos callemos. Tengo un mal que te me guarda el construcción. Miguel, ¿intencionado fue random? Eh, intencionado. Le puse el pin y lo maté, dejando el dron arriba. Ah, vale, no vi el pin. Vale, Miguel, abro, ¿eh? Me tiro. Ah, si me voy a ser fuerte. Yo estoy aquí para plantar. Tengo uno dentro del construcción. Yo creo que esta gente está bajando. Y otro detrás, por Ministers. La Elan. No lo puse, tengo otro main. ¿Yakal? Hostia, es que es la Noma. No, 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 estoy muerto, estoy muerto. Ah, vale. Cógeme el dron, esta vía. Tengo el dron de Garafe. Vale. Lo tengo, lo tengo. No, 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 no. Me hago un ruso. No va a tener, eh. Estaría guapísimo plantarlo o coger una cosa. No, no. Por favor, pero... Ya no plantamos. Que sea uno pegado, Miguel. Es que... Un poquito. Misión coger el drone Creo que está en el server ¿Dónde está pegando? No me lo creo Yo no te he matado Solo te he dado un tirito Porque Abre un fridge ¿De dónde viene? ¿Dónde vas con eso, niño? Y ahora la cámara cuando se quita adelante Vas a reventar Si me da No sé, los que conocen Se que saben que da Estén las dos Gracias a todos